y el primer vídeo del año es sobre tres libros fundamentales que yo les recomiendo para meterse en el mundo de sistemas quizás son libros que aplican para todo pero tengan en cuenta sobre todo para test y creo que vamos a tener que ir al estudio para la parte que sigue porque acá está medio complicada bueno para el estudio bien ya secos ya en el estudio como dicen ustedes que les va espero que como les dije hace un rato que hayan tenido un buen corte que estén frescos como lechuguitas yo estoy intentando volver al ritmo de hacer vídeos de hablarle una cámara no porque uno se olvida de cómo hablarle una cámara y todo eso fueron dos semanas nada más que flashado pero hoy les traigo un vídeo que yo creo que les va a ser útil quizás es una utilidad que no van a saber ver ahora quizás quizás pero van a ver que a la larga van a decir el Diego no van a decir que libros útiles que libros que me dieron importantes lecciones de vida diría yo al menos así fue en mi caso uno de los libros que voy a recomendarles hoy es un libro que a mí personalmente me tomó 10 años entender o ver a qué iba y fue muy difícil digerirlo pero bueno sin más preámbulo vamos a pasar a tres libros que te van a ayudar en tu vida como tester y también podríamos decir que en tu vida personal vamos a eso el primer libro que quiero recomendarles es un libro facilito ya lo vengo recomendando hace bastante pero como este vídeo sobre tres libros que yo les recomiendo para ustedes en testing no podía faltar y es el libro de federico toledo con todo lo que es la introducción al testing que va bastante más allá de lo que es la introducción al testing es un libro extenso se podría decir cubre muchos de los aspectos suaves los aspectos más técnicos se hablan de muchas técnicas en testing está explicado de una manera muy amena es un libro yo diría ideal para alguien que quiere comenzar en todo esto de testing sin tener ningún background previo de hecho en la academia que bueno si no saben estamos con la academia de testing enseñando a gente que quieren meterse en testing uno de los primeros recursos que compartí fue este libro que dicho sea de paso es gratuito ustedes lo pueden encontrar acá mismo en la descripción les voy a dejar cómo descargarlo es un pdf lo pueden comprar también en formato físico si están en uruguay no sé si hace envíos a todo el mundo pueden chequearlo pero pueden tenerlo en pdf tranquilamente y leerlo cuando ustedes quieran es un libro que les va a proporcionar vocabulario técnicas un montón de conceptos teóricos un montón de experiencia de fede que hace un montón de tiempo que está trabajando en esto y un montón de aprendizaje para que den ese primer pasito que quizás los acerque a otras cosas como el sílabus y demás que están en inglés que quizás son un poquito más difíciles de digerir bueno este libro es ideal como ese tentempié previo y un tentempié que casi podríamos considerarlo un plato principal el segundo libro que les quiero recomendar es un libro que si bien no está directamente asociado al testing es un libro que les va a estructurar la cabeza muchísimo para trabajar en testing en sistemas y yo diría que en la vida en general y no es un libro en particular es un libro sobre análisis matemático agarren cualquier libro de análisis matemático por ejemplo es lo que se usan para el cvc en la universidad de buenos aires el de asimov si mal no recuerdo en cualquier libro de análisis matemático les va a servir en mi caso por ejemplo cuando yo estaba cursando la carrera de geología empecé no tenía una materia que me requería hacer análisis matemático y cuando empecé a leer todo eso empecé a entender un montón de cosas empecé a hacer un montón de asociaciones y yo decía ok esta cosa de la vida real tiene su aplicación con análisis matemático análisis matemático me sirve para esto para organizar las cosas más eficientes de esta manera es un libro o mejor dicho una ciencia que te va a ayudar mucho que te va a cambiar la cabeza como estructuras las cosas cómo estructurar los pensamientos vas a empezar a pensar de una forma más organizada vas a ser más disciplinado en cómo encarar las cosas y vas a tener una capacidad de análisis y lógica mucho mayor por eso me parece que es una muy buena recomendación mandarlos a leer un libro análisis matemático si no te gustan las matemáticas yo diría que te amigues a la gente que no le gustan las matemáticas generalmente es porque no la entienden una vez que entendés matemáticas análisis matemático y álgebra se te abre un mundo de posibilidades yo siempre dije que existen dos tipos de personas los que entienden análisis matemático y lo que no entienden análisis matemático por eso les recomiendo mucho que lean y entiendan análisis matemático y sus aplicaciones al mundo real a la vida porque la verdad que hay muchísimo que sacar de esos libros para así al siguiente muy cómodo y me mata porque yo estuve intentando hacer que la waifu se meta en testing en sistemas pero no hay caso no le gusta agarrar la computadora a ella le gusta hacer trabajos físicos tipo carpintería y ese tipo de cosas no hubo caso no hubo caso en casa herrero cuchillo de palo tercer libro que les quiero recomendar vamos a verlo y el último libro es un libro que la verdad no me acuerdo cómo fue que llegué sé que fue en una etapa en la que yo estaba con con un delirio filosófico importante buscando respuestas poner a los 18 años una cosa así y empecé a estudiar religiones empecé a estudiar filosofías empecé a estudiar un montón de cosas desde platón a lo que se les ocurra y terminé encontrándome con este señor que es un señor indio una historia muy volada muy muy locochona se llama jidu krishnamurti el tipo y él lo que lo que me presentó fue una lógica no fue él no presentaba una filosofía o no decía cómo vivir o no no planteaba hipotéticos casos de qué pasa después de la muerte nada de eso el tipo tiene una lógica casi irrefutable te diría es una manera de explicar las cosas o de ver las cosas mejor dicho que te hace leer y si es cómo fue que no vi esto antes es un uso de la lógica que nunca encontré en ningún autor o ningún filósofo o en nadie más y fue algo que personalmente no les voy a mentir a mí me abrió la cabeza y de hecho creo que yo cambié mucho en mi manera de ser después de entender las cosas que este señor decía de hecho hay muchos vídeos también charlas de él de los años 70 y antes también creo ya está muerto no pero hacía muchas charlas al aire libre charlas con niños y de vuelta es un tipo que presenta una lógica casi irrefutable yo en esa edad estaba en una especie de clímax de soberbia y de que yo me la sé todas y que le voy a buscar la quinta pata al gato que yo tengo razón y este viejo no entonces como que le trataba de buscar la contra y llegó un punto en el que dije lo que te diga no sé esto esto es gris y es gris o sea no hay no hay otra no hay opción no hay una opinión las cosas son como son la cosa real es una todo el resto es opinión es ruido y entender eso más un montón de otras cosas a mí me abrió muchísimo la cabeza y me ayudó mucho porque en esa época yo estaba pasando por una época en la que era considerado el mejor tester de la empresa y había sacado el premio al mejor de argentina en la empresa en la que estaba trabajando y tenía un montón de compañeros que medio que me odiaban por eso y yo tenía esta actitud pedante y ese libro me bajó un cambio no les miento ese libro lo estuve leyendo por 10 años de hecho dos por tres lo vuelvo a leer porque es un libro que a veces uno se olvida y vuelve a viejos vicios y ese libro me ayudó mucho y me ayuda a volver a lo real digamos y en esa época yo me ayudó justamente a cambiar mis actitudes a entender que el otro es una persona que me tengo a poner los zapatos del otro que el otro lo tengo a tratar como como me trataría a mí mismo y un montón de cosas más que me ayudó a lidiar con la soberbia que tenía en ese momento me ayudó también a lidiar con el fracaso que es yo en algún momento no tuve nunca falló una entrevista pero por ejemplo cuando no pude ir a irlanda en vez de venir a la nueva zelanda yo ya estaba en esta mentalidad y no me afectó te genera una inteligencia emocional eso es lo que apunta el libro te genera una inteligencia emocional enorme increíble que te va a ayudar en cualquier aspecto de la vida en el aspecto laboral los va a ayudar muchísimo porque los va a poner en una posición en la cual el elogio o la crítica no constructiva no los va a afectar el síndrome del impostor no lo van a sentir porque ustedes simplemente son se entiende es raro de explicar es salvo que lo veas vos mismo no te lo puede explicar otra persona es un libro muy profundo es muy difícil de digerir es casi como lo que escribía Nietzsche es un libro que es casi molesto de leer porque es aburrido o sea no te da una fórmula mágica nada es aburrido por momentos pero una vez que haces ese clic es increíble el momento ese y ya no lo tocas más una vez que hiciste clic decís ya no necesito este libro porque justamente no tengo que depender de ningún libro para hacer las cosas bien es muy raro de explicar el libro en cuestión se llama la libertad primera y última de este muchacho jiu krishnamurti les voy a dejar acá en la descripción el nombre escribí otros libros también como no me acuerdo ahora el vuelo del aila creo que era uno pero ese libro en particular la libertad primera y última es un libro esencial diría yo para entender un montón de cosas de las que te pasan y que quizás no estás preparado para afrontarlas vos mismo este libro te va a ayudar sonó re falopa no sonó como que me tiene un libro de autoayuda de la hostia pero la verdad que no lo es espero que les sirva ahora sí vamos a pasar a despedirnos bien la verdad que eso era lo que quería compartirlas en este vídeo el primero del año me pareció me pareció interesante compartirlas esto tengo que volver a hacer cosas miren les voy a contar un poco vamos aprovechar este momento va a ser una especie de mini blog compré el casco los stickers de kites el casco realidad virtual que si les interesa yo hago un podcast de 10 minutos se llama juego no mi con donde cuento cosas de videojuegos y tecnología y demás si les interesa voy a estar contando ahí y por otro lado una mugre que tiene esto dios mío tengo que limpiar esto formatear las es una xbox one es y una xbox one series es ya me olvidé cómo se llaman así que en momentos tecnológicos que me van a tener ocupado en este próximo rato déjenme los comentarios que les parecen los libros espero que les interesen no pretendo que los lean todos obviamente es nada más mi consejo algo que yo quería compartir con ustedes tienen por qué leerlos pero yo siento que va a ayudar a más de uno sobre todo en estos momentos tan jodidos no que estamos viviendo y quería compartirlo como primer vídeo del año ahora sí voy a despedir hasta el próximo vídeo hasta el próximo en vivo nos vemos gente saludos